El Alcañiz ha comenzado con los entrenamientos de la pretemporada. Lo hizo ayer en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Santa María, donde realizó trabajo físico, aunque el balón también estuvo presente durante el tiempo que duró la sesión. Pues bien, con mucha ilusión, ya con ganas de empezar, desde que acabamos el año pasado la temporada con el final tan trágico que tuvimos, pues ya con muchas ganas de arrancar y de volver a empezar para remediar la situación que se vivió el año pasado. Todo con la vista puesta en el inicio de la temporada, que en principio está prevista para el 4 de septiembre, aunque hasta el momento se desconoce el calendario. Antes, los hombres que dirigen Alberto Portolés y Manuel Blasco disputarán varios partidos de preparación ante el Torrecilla, Vallalgorfa, Utrías, Quinto, Alcoriza y Morella. La plantilla la conforman 21 jugadores, de los que 8 se han incorporado como nuevos a la disciplina del club que preside Miguel Ángel Domingo. Sobre todo ilusión y muchas ganas de trabajar, de cambiar cosas, de crecer, de mejorar y de llevar otra vez al Alcañiz donde se merece. Bueno, además es la primera temporada en principio entera, porque recordamos que tú cogías el puesto que dejó Antonio Pascual. Bueno, ¿cómo se presenta en cuanto a jugadores? Porque la plantilla en principio parece que va a ser bastante amplia. Sí, 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 sí. Yo lo tenía muy claro que queríamos tener una plantilla con 21-22 jugadores. Eso nos va a facilitar tres cosas básicas, que es mejorar que el equipo compita entre ellos, luego el entrenamiento a nivel de Alcañiz, poder contar con mucha gente los martes y los jueves, que es el día que menos gente tenemos. Y por último, una temporada larga, poder contar siempre con un abanico importante de gente.